Se cumplieron tres años desde que la OMS reconoció a la COVID-19 como pandemia. El 11 de marzo de 2020, la OMS reconoció a la COVID-19 como pandemia. Incluso declaró que este virus iba a ser de transmisión mundial. Y sí que lo fue, pues en tres años hemos aprendido mucho. Ya que estuvimos encerrados, usamos cobrebocas, los sistemas de salud se colapsaron, también fallecieron seres queridos. La educación de los niños y jóvenes se vio afectada severamente, la economía se fue a la baja y la salud mental y emocional de millones de personas hasta la fecha no está al 100. Luego de todo esto, médicos e investigadores crearon la vacuna anti-COVID-19, con la cual recuperamos la esperanza. Sin embargo, han fallecido más de 6 millones de personas y también se han contabilizado más de 750 millones de personas contagiadas. Por ello, después de tres años, la OMS hace un llamado a reforzar las jornadas de vacunación para evitar recaer en un problema como el que tuvimos de emergencia de salud pública a nivel mundial.